¿Con quién estoy hablando? No funciona, hijo. Mira. Señor, ¿podría callarse un poco? Por favor, se lo pido. No, la ambulancia está en camino. No podemos moverla así. Hombre, hombre, cálmate. Te das un infarto. ¿Qué? Está bien. Cuidado, cuidado. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Rápido, mágate. No grites, no grites. Rápido, rápido, rápido. Vamos, entra. Vamos, vamos. Déjala ahí. Déjala ahí. Ya voy, ya voy. Vamos, señor. No empujes, no empujes. Estoy entrando. Vamos, Meli, vamos, Meli. Ya vamos, Meli. Vamos, hijo. Es el gordo. Vamos, vamos, vamos. Está bien, está bien. Me voy. Rápido. Vamos, vamos, rápido. Estamos bien, vamos. ¡Ayuda! ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde me trajiste? ¡Ayuda! ¡Déjame ir ya! ¡Déjame, déjame ir! ¿Déjame ir ya! ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Quién eres? ¿Eres policía, agente o qué eres? Mira, lo que pasó entre nosotros esta noche fue algo del momento, ¿está bien? No hablaremos más de esto. No hablaremos más de esto, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Yo soy quien hace las preguntas. Siéntate. ¿Quién eres? ¿Para quién trabajas? ¿Y qué buscabas en esa caja fuerte? Me dirás todo. Bravo, ¿qué tipo de persona eres? Pero sabía que algo andaba mal contigo. Todo fue un juego, ¿no? Con Gilal y todo eso. En serio, no puedo creerlo. Ustedes son una organización. ¿No crees que hablas demasiado tranquila para una persona que le roba a su mejor amiga? Al menos yo robé joyas, tú un corazón. ¿Están todos bien? Melek, no puedo oírte. Ayla. Estamos bien. Mira al frente y enciende los faros. Vamos. Está bien, bien. ¿Quién es el conductor? Amigo nuestro, cálmate. Amigo, conduce más despacio. Voy a vomitar. ¿Y quién eres tú? Estos son amigos de compromiso, ¿lo ves? Encantada de conocerlos. Igual. Encantados. ¿Por qué metes a un extraño en un coche? Qué, por Dios. ¿Qué deberíamos haber hecho? ¿Dejar a una mujer así? ¿En qué estado? ¿Qué estado será, señor Muffitt? Inconsciente. No estabas inconsciente, fingías. ¿Qué iba a ser? No me gustaba la familia. No quería comprometerme. No se me ocurrió nada más. Mujer, estás loca. Si no te gustaban, cambiabas de opinión y regresabas. ¿Para qué fingir un desmayo? No. Hijo, hijo. Tranquilo. Déjeme ver. ¿Quién es este hombre? Levántate. Quítate de mi lado. Él es mi esposo, señor Muffitt. Ah, maldita sea. Lo ha cambiado, señorita Ayla. Tú y tus juegos. Bien hecho. Es que no lo viste. Ese hombre, Jivan Coral, estuvo coqueteando conmigo toda la noche. Jivan Coral. ¿El hermano de la muchacha, joven y guapo? ¿Y qué si es joven? ¿Qué importa la edad? Él dijo, no había nadie más bella que tú en la fiesta. Brillabas. Qué feliz sería si bailáramos una vez. Él dijo, tal vez podríamos salir a cenar. Está bien, está bien. Haz lo que quieras con Jivan. No te rías. ¿Qué hacías en la caja fuerte? ¿Para quién trabajas? Solo necesitaba el dinero y lo robé. ¿Está bien? Había documentos dentro. ¿Viste algún documento en la caja fuerte? ¿Había alguno? No había documentos. Solo había joyas. Tenía una contraseña especial. ¿Cómo pudiste abrirla? ¿Cómo crees que lo abrí? Le quité la llave a Jivan y lo abrí. ¿No crees que es simple? También eres una carterista. Eres muy profesional. ¿Y tú un mentiroso profesional? ¿Hilal sabe que eres un agente? Por supuesto que no. Eres una persona terrible. Ya arruinaste mi operación. No me hagas enfadar más. Enójate todo lo que quieras. No me molestes. Muy bien. Estarás aquí por mucho tiempo. Veamos qué hay en tus bolsillos. Teléfono lo analizaremos bien luego. Veamos. ¿Qué vas a encontrar? Utilizo esto solo para mis llamadas privadas. Una llave de la caja fuerte de Jivan Coral. Ya lo sabemos. Interesante. Había tantas joyas en la caja fuerte y fácilmente podrías haberlas tomado. Las vi. ¿Y solo tomaste esto? ¿El más difícil? ¿Por qué? Porque es lo que quería. ¿Está bien? ¿Eso es todo? No. Esperaré, Eje. Esperaré hasta mañana. Esperaré un mes. Puedes esperar tú. Mira, por favor. Dejaré el anillo donde estaba. Averiguaré la clave y todo. No le diré nada a nadie. Por favor, déjame ir. Por favor. ¿Vas a hablar? ¿Has decidido hablar? Hablaré. Pero por favor, déjame ir. Por favor. Siéntate. Comienza. ¿Quién eres y para quién trabajas? Te lo diré. Pero me duelen las manos. Mírame. No estoy bien. Me duele. Mira. Estoy toda marcada. Quítalos, por favor. Por favor. Me duelen las manos. Vamos. Te quedarás quieta. ¿Lo estaré? Por supuesto. Eres grande. ¿Qué puedo hacerte yo? Te tomó diez segundos atraparme, recuerda. Lo siento. No íbamos a hablar de esa noche. Puedes quitarlas. Estaré quieta. Eres realmente despiadado. ¿Quieres un poco de té? ¿En serio? De veras. ¿No te caerás? No te caerás. No te caerás. Te caerás. Gracias.